excelentísimo señor Carlos Alvarado Quezada presidente de la República de Costa Rica excelentísimo señor Antonio Guterres secretario general de las Naciones Unidas excelentísima y querida señora Alicia Bárcena secretaria ejecutiva de la CEPAL distinguidos ministros jefes de delegaciones delegados e invitados es un honor para Cuba participar junto a ustedes aunque sea de manera virtual en la inauguración del 38º periodo de sesiones de la Comisión Económica para América Latina y el Caribe nuestra entrañable CEPAL cuyos 70 aniversarios celebramos en La Habana en mayo de 2018 cuando nuestro país asumió la presidencia pro témpore de la comisión que hoy entregamos a Costa Rica en esos más de 70 años de trabajo incansable por la promoción del desarrollo económico social y sostenible en América Latina y el Caribe se advertirá siempre una participación activa de Cuba en favor del multilateralismo el intercambio de saberes y la cooperación todo lo cual nos hace sentir parte de la CEPAL desde la presidencia pro témpore de la comisión desde su comité de cooperación sur-sur y del foro de los países de América Latina y el Caribe sobre desarrollo sostenible Cuba trabajó intensamente consciente de los enormes retos que entraña el compromiso de promover la cooperación y el desarrollo sostenible en la región especialmente con las hermanas naciones del Caribe respondiendo a la iniciativa de la CEPAL del Caribe primero Caribbean First durante su periodo en la presidencia alargado por unos meses por causa de la pandemia de la COVID-19 Cuba se honra de haber acompañado los principales procesos orientados a la implementación de la Agenda 2030 y al fortalecimiento de la cooperación sur-sur y triangular que se desarrolla a nivel regional e internacional en el interés de ampliar y profundizar los logros y superar las metas trabajando por reducir las brechas existentes y consolidar el espacio regional hemos apostado a la búsqueda de soluciones concertadas e integrales ante problemas comunes o semejantes siempre con la premisa de no dejar a nadie atrás de estos últimos dos años quisiera destacar la celebración de la tercera reunión del Foro de los Países de América Latina y el Caribe sobre desarrollo sostenible en abril de 2019 cuando se presentó el informe de balance cuatrienal sobre los avances y desafíos de la región en la implementación de la Agenda 2030 con la participación de más de 1.200 personas incluyendo representantes de la sociedad civil y el sector privado y con más de 50 eventos paralelos esta reunión marcó la historia del Foro estimados delegados en América Latina y el Caribe persiste un vergonzoso grado de desigualdad económico y social las brechas estructurales y sistémicas entre naciones y a lo interno de cada país permanecen y se amplían en un contexto internacional complejo y difícil en todos los órdenes sanitario, económico, financiero, social y medioambiental es un hecho que la pandemia ha acentuado las limitaciones de nuestros sistemas productivos y ha puesto en evidencia todas nuestras vulnerabilidades su impacto económico y financiero y sus consecuentes costos sociales conducen a proyecciones desalentadoras la región que arrastra una desaceleración en su crecimiento económico más intensa que la de otras zonas del mundo muestra un desempeño inferior al de las últimas siete décadas no lo han dicho otros la propia comisión regional nuestra CEPAL está proyectando para el 2020 una caída del 9,1% el peor producto interno bruto en toda la historia de la región mientras el cambio climático continúa fustigando sin piedad a nuestros países particularmente a los estados insulares se estima que hacia el 2050 el costo económico del cambio climático en la región representará entre el 1,5% y el 5% del PIB regional actual frente a esa dramática perspectiva urge la promoción de políticas integrales en materia de desarrollo sostenible mitigación adaptación y resiliencia resulta vital crear mejores condiciones y capacidades para el manejo y reducción de riesgos en el Caribe cerrar la brecha tecnológica así como fomentar la cooperación y el acceso oportuno a recursos indispensables para paliar los efectos del cambio climático creemos firmemente que solo una respuesta articulada entre países a todos los niveles puede ayudarnos a superar las múltiples crisis que enfrentan hoy América Latina y el Caribe para lograrlo es indispensable continuar apostando por un multilateralismo renovado y fortalecido por la cooperación solidaria y la búsqueda de soluciones concertadas e innovadoras multilateralismo cooperación y solidaridad deben ser palabras de orden en estos tiempos es nuestro deber proteger entre todos la paz premisa indispensable para el desarrollo derecho y reclamo histórico de nuestros pueblos reafirmo aquí lo que expresamos hace dos años en la reunión de La Habana no habrá desarrollo sin paz ni paz sin desarrollo y en consecuencia destacamos la vigencia de los postulados de la proclama de América Latina y el Caribe como zona de paz imposible olvidar en este escenario nuestra denuncia al bloqueo económico comercial y financiero impuesto por el gobierno de Estados Unidos que se ha recrudecido brutalmente en los dos últimos años incluso en tiempos de la pandemia de la COVID-19 ese componente esencial de la política estadounidense de hostilidad contra Cuba busca causar daños a la nación en su conjunto con el ánimo de obtener concesiones políticas y provocar caos la escalada oportunista del criminal asedio tal como ha reconocido la actual administración norteamericana se dirige a estrangular totalmente nuestro comercio el acceso a los combustibles y a las divisas y refuerza su condición de impedimento real para el desarrollo nacional la reciente medida de ese brutal asedio podría calificar como un alto de sevicia de crueldad extrema de barbarie humana en breve la familia cubana será privada de recibir remesas desde la nación donde reside el mayor grupo de sus emigrados como hemos dicho tantas veces el bloqueo califica como genocidio y constituye una violación flagrante masiva y sistemática de los derechos humanos de nuestro pueblo pero no nos alejará ni un milímetro de nuestros programas de desarrollo Cuba persiste en su compromiso con la implementación de la agenda 2030 contamos con un plan nacional de desarrollo económico y social hasta el 2030 cuyos ejes estratégicos están entrelazados con los objetivos de desarrollo sostenible así como con una estrategia económica y social para el impulso de la economía y el enfrentamiento a la crisis mundial provocada por la COVID-19 para la recuperación del país una vez más reiteramos aquí nuestro compromiso con la cooperación solidaria sobre la base de respeto mutuo la ayuda desinteresada y la complementaridad bajo el principio invariable de compartir lo que tenemos no lo que nos sobra ni el bloqueo ni la más feroz de las campañas difamatorias que hoy se lanzan contra la solidaria cooperación médica que Cuba ofrece me llevarán la vocación humanista de su revolución en particular ante el complejo panorama internacional y las acuciantes demandas generadas por la pandemia quisiera también dejar constancia del más profundo reconocimiento del Estado cubano a la acción de la Cepal y a la señora Alicia Bárcena por su dedicación y esfuerzo en pos del desarrollo sostenible en América Latina y el Caribe y por su mirada limpia y desprejuiciada a Cuba acogida en el seno de la Cepal durante su mandato con un entrañable espíritu de cooperación que opera en dos direcciones demandando con respeto nuestros posibles aportes y apoyando con disposición y alto compromiso nuestras solicitudes de asesoría técnica en sus años al frente de la comisión Cuba ha sentido que la gestión de la secretaria ejecutiva actual no sólo califica por la eficacia de un trabajo profesional y responsable sino también por la pasión y el compromiso de una auténtica defensora de un entorno de paz y cooperación para alcanzar el desarrollo igualmente hago constar nuestro apoyo a Costa Rica y a su presidente Carlos Alvarado junto a los mejores deseos para el ejercicio de la presidencia pro témpore de la comisión que hoy entregamos formalmente como dijo nuestro líder histórico el comandante en jefe Fidel Castro Ruz en la clausura de la primera cumbre del sur celebrada en La Habana el 14 de abril del 2000 de nosotros mismos dependerá todo cuenten siempre con Cuba para hacer posibles en nuestra América los objetivos del desarrollo sostenible y la agenda 2030 es una deuda con todos los próceres de la independencia americana y con los sueños de emancipación de sus pueblos todo lo que dependa de nuestros esfuerzos lo haremos muchas gracias 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 Gracias.